Vacún ya fue operado. Aquí tiene el vendaje en su patita porque también tenía una herida. Y aquí se está recuperando en la veterinaria porque no queremos que haya algún proceso de infección por una herida que también tenía abierta, además de donde tenía la fractura. Y porque se le colocó una placa ortopédica y necesitamos que guarde el reposo necesario para que no se estropee la cirugía. ¡Qué pasó, hermoso! ¡Hermoso! ¡Ya no te duele tanto, perdón!